¿Qué pasa con el tema de la prevención? Este operativo con la idea de prevenir los accidentes que se vienen sucediendo en el departamento, por suerte no hemos tenido que lamentar ningún tipo de accidente trágico en este fin de semana, hemos continuado con el tema del operativo de prevención en las canchas de fútbol, el mismo se ha desarrollado con total normalidad, tenemos previsto un operativo para este fin de semana que viene con el tema de un festival de rock que se va a llevar a cabo acá en la terminal de Omnibus, y los operativos normales en cuanto al tema del consumo de alcohol y operativos boliche que se hacen todos los fines de semana con un saldo totalmente positivo por cuanto no ha habido ningún hecho o incidente para destacar, seguimos trabajando en el tema de la prevención y bueno, seguramente a medida que transcurran los días vamos a ir trabajando más en lo que hace al tema de prevención, especialmente lo que es el tema de delitos contra la propiedad, así que estamos trabajando en el tema. Bien, comisario, con respecto al alcoholímetro que llegó al departamento, ¿ustedes también van a estar en uso de ese? No sé, eso lo va a manejar el señor intendente que, bueno, ha sido donado al municipio, lo puede manejar a lo mejor tal vez a través de los operadores viales que él tiene, en colaboración con nosotros, de todos modos hasta el momento no hemos tenido una comunicación en cuanto a ver cómo se va a trabajar, estamos predispuestos sin ningún problema para trabajar en forma conjunta, nosotros normalmente lo hacemos muchas veces con personal de tránsito, por cuanto ellos sí cuentan con el aparato para el tema de la alcoholemia, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que es muy importante esta adquisición que les ha llegado al municipio por cuanto esto va a redundar en beneficio de, digamos, de la comunidad para que se sienta más segura, por cuanto una persona que se maneje alcoholizada al frente de un vehículo, cualquiera sea su tipo, coge un peligro para todas las demás personas que transitan de forma normal. Bien, bueno, comisario, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.